En realidad la ley ha sido promulgada hace bastantes meses en la provincia de Córdoba, es la única provincia del país que ha comenzado a trabajar en este asunto, que como recién lo decía el vicepresidente del ERCEP, a lo que apunta a mejorar la seguridad del servicio eléctrico en toda la provincia de Córdoba, en base a leyes que realmente ya existen y que no se aplican, porque no se han venido aplicando por costumbre directamente a la nación. Aquí se ha normalizado todas esas disposiciones que hay de reglamento a nivel nacional y provincial y se ha puesto en vigencia dentro de una ley provincial como la que hoy escuchamos aquí por parte del vicepresidente del ERCEP. Hoy aquí lo que han firmado es un convenio donde la municipalidad va a acompañar a este proyecto para la capacitación, para lograr que los electricistas de Vicuña en Maquena estén debidamente matriculados como esa ley lo exigen. José Luis, ¿qué función cumple la cooperativa eléctrica? No, la función nuestra dentro de esto fue, en primer lugar, recibir la solicitud de todos aquellos electricistas que tuvieran interesado en lograr su matrícula. Las recibimos, las enviamos y las presentamos en el ERCEP a través de las federaciones, a partir de lo cual salen los cursos, ya se han hecho cursos para capacitadores, que va a haber capacitadores aquí, Profe y Maquena, para que los electricistas no tengan que viajar, que eso es lo que va a facilitar la municipalidad seguramente. Y después lo nuestro es que cuando se ponga en vigencia la ley, realmente exigir a cada usuario que vaya a solicitar una conexión nueva, un traslado de medidor o inclusive a solicitar una reconexión por corte, por falda de pago, también tenemos que exigirle el certificado de un electricista matriculado. ¿Qué cantidad de anotados estamos hablando? Nosotros hemos ido enviando en distintas tandas, pero debemos mandar cerca de 100 electricistas interesados en capacitarse, ¿no es cierto?, para obtener la matrícula. Igualmente el ERCEP no ha manifestado nosotros que sigamos recibiendo, porque la cantidad de interesados se va a ir renovando a medida, por ejemplo, que van saliendo los chicos de los colegios y demás, van a querer matricularse, así que eso no se cierra y se siguen enviando al ERCEP permanentemente. Según la información, cuando comiencen los cursos, ¿en qué lugar se dictarán? No, no conozco eso, eso es justamente lo que deben decidir el ERCEP y la municipalidad para que se han firmado el convenio. La función nuestra fue esa, la que yo te dije recién, de seguir recibiendo las solicitudes para que se inscriban y ahora cuando la ley entre en vigencia, hacerla cumplir, ¿no?